Música Los angelitos son las huevuitas del Señor Y en plan de pasajar hacia un cielo de su cantor Los angelitos son las huevuitas del Señor Música Los angelitos son las huevuitas del Señor Y en plan de pasajar hacia un cielo de su cantor Los angelitos son las huevuitas del Señor Y en plan de pasajar hacia un cielo de su cantor Los angelitos son las huevuitas del Señor San Pedro San Central, leyenda y tradición Música Y en plan del final El escenario se cantamos los temas Un aplauso para él Música 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 Adelante, tu boca toco las canchas y me ha pegado el alma Arenas reconcediendo mi corazón se desangra Tu cuchillo me ha citado y es muy profunda alegría Eres a mi mar, suelta que me dejas de comida Las flores que yo tenía de poco me fui entregando Tu amor por mi mano, no, no, si no, ya le doy que nada Una lágrima he guardado, una bota de esperanza Para ponerla en tu boca si regresarás mañana Muchísimas gracias, aportados a José Muchas gracias a vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!